Uno hace trece años que el Señor nos ha permitido y cantamos esa alabanza Soy feliz, soy feliz por su gracia Pero cuasca pa encantar un rechalal con amplio y ridios Soy feliz Soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia, por su gracia, Señor, soy feliz Que quito a ti 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 Hermana María Que quito a ti Solo Jesús tiene poder Que quito a ti 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 Que quito a ti